En medio del desierto, se levanta una ciudad que ya aprovecha su recurso más grande, el sol. Desde 2021, en el Ayuntamiento de Hermosillo, hemos apoyado a cerca de 300 familias con paneles solares a través del programa Hogar Solar, fortaleciendo nuestra meta de pagar cada vez menos por la luz gracias al uso de energías limpias. ¡Y vamos por más! En los próximos meses apoyaremos a otras mil familias, permitiéndoles ahorrar energía y dinero, además de cuidar el medio ambiente. ¡Llegó tu momento! Ingresa a hogarsolar.hermosillo.gov.mx, revisa los requisitos, llene el formulario y sé parte de la nueva comunidad de familias que ya notan los resultados en sus recibos. Ayuntamiento de Hermosillo.